Facebook, Victoria Oliveros Torres, Mos Pregunta, ¿puedes hablar un poco de confiar en mis hermanos? Gracias. Podemos hablar un poco acerca de confiar en tus hermanos. Confiar en ellos, sí, por supuesto, sí podemos hablar, claro que sí. ¿O no? ¿Será que no podemos confiar en ellos? Porque el curso nos dice que sí, que podemos confiar en nuestros hermanos y que además es necesario para que nuestra práctica de perdón y de milagro se pueda extender. Honestamente, yo al principio no podía entender eso debido a que he conocido a muchas personas que me dañaron, me defraudaron, me mintieron. Y en pocas palabras, son personas que no quería volver a ver en mi vida. Mucho menos confiar en ellos. Honestamente, para mí era mejor tenerlos separados y cada vez que yo pensaba en ellos, lo único que pensaba era, no los quiero volver a ver. Ya no deseo ni siquiera que sean parte de mi vida. Y el curso de milagros me decía, para que puedas vivir en paz, es muy importante que llegues a esa experiencia con tu hermano. Y tu hermano son todos, no solamente los que no te han dañado. Así que, ¿cómo confiar en alguien o en algunas personas que nos han causado dolor? Bueno, ahí viene la práctica. Empecé a practicar el perdón, reconociendo que lo único que mis hermanos habían estado mostrándome es una petición de ayuda. Que yo tenía el poder de reinterpretar absolutamente todo lo que había pasado. Así que, una persona que me robó dinero, yo reinterpreté y dije, no, él no me robó dinero. Yo decido que esta experiencia signifique donación. Yo decido haberle donado a esta persona el dinero que tiene o el dinero que ahora tiene. Yo decido, obviamente mi ego decía, eso no es así, si te robaron, si tienes que odiar, si necesitas desconfiar. Pero después empecé a revisar con detalle. ¿Cómo me siento cuando estoy desconfiado? ¿Cómo me siento? Bueno, me siento con miedo. Me siento con culpa. Me siento con dolor. Quiero confiar. La enseñanza del mundo es, desconfía de los demás. La enseñanza del Espíritu Santo es, confía en todos, porque todos son tu hermano. Pero también hay matices. Es decir, confías que el otro es tu hermano, no por las cosas que te hace, sino por la esencia que tiene. O sea, tú puedes no confiar en los actos de los demás, pero puedes confiar en tu hermano. Y es exactamente lo mismo que decíamos del cuerpo. Una cosa no tiene que ver con otra. Escucha bien, porque esto para mí fue un cambio total. Mis hermanos pueden tener comportamientos erráticos, agresivos o violentos. Pero mi hermano es algo más allá que su cuerpo. Mi hermano es espíritu. Y en ese espíritu confío. En el Espíritu Santo. Yo no confío en los actos de nadie. Porque los actos no definen absolutamente nada. Por ejemplo, una persona que me diga, yo confío en Timos, yo soy confiable, yo soy confiable. Digo, ok, muchas gracias. Pero eso no me va a dar a mí la pauta para confiar. Entonces, ¿qué me daría la pauta para tener esta confianza? Saber que ahí, en ese hermano, puede estar la representación del amor. O sea, ver más allá de lo físico. Mi confianza en los hermanos es metafísica. Nunca es física. Y ahí es donde el curso de milagros me parece que apunta. A la confianza metafísica. La que se ve más allá de sus actos. Ya no justificas que alguien te robó. Simplemente dices, lo que ha ocurrido aquí, es que el cuerpo que estoy viendo, parece o da toda la impresión de haber robado. Pero eso no es mi hermano. Mi hermano es un concepto metafísico, no una identidad física. Esto me llevó muchos años para entenderlo. Muchísimos años. Por eso digo, yo ya no confío en lo que los cuerpos hacen. No confío. Jamás. No tiene sentido confiar en lo que los cuerpos hacen. Porque los cuerpos mienten. Así como ves este cuerpo, este cuerpo te está mintiendo. Pero es un cuerpo. Y tú puedes decir, sí, pero es una imagen que está acá, atrapada. Y mira. Este cuerpo que está aquí arriba. Asómate. ¡Ey! Te vas a caer. Te vas a caer. Aguado, Michi. Ahí te va el Michi. Mira, se va a caer el Michi. ¿Tú crees que el Michi confía en mí? No. Esto es un engaño. Por eso te digo, la confianza no es física. Es metafísica. El Michi confía en mí. Aquí arriba. Porque sabe que lo que lo sostiene no es otro cuerpo, sino la identidad que somos. La verdad. Y puede ser muy complejo de entender, porque alguien me dice, ¿cómo se lo explicas a un niño? Así. De esta manera. Con juego. No confíes en lo que tus ojos ven, hijo mío. Confía en lo que tu corazón te dicta. La forma más simple de poderlo explicar. Confía en lo que tu corazón te dice, ¿cómo se lo explica? Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta de todas las ilusiones. Porque aparentemente vemos personas confiables. Pero lo que queremos decir es, hay personas que dan una apariencia de confibialidad o de lo contrario. No confío en ella. Pero en realidad lo que el curso de milagros no te dice que confíes en los actos de tu hermano. Incluso te dice en varias partes el curso de milagros que no bastan las buenas intenciones. Sino que tiene que haber un entrenamiento mental y un cambio de paradigma completo. La parte física siempre te va a engañar. Te engaña totalmente los ojos. Así que si tú quieres pretender confiar en los demás por lo que tus ojos ven, te estás engañando también. Así que para confiar en mis hermanos, tengo que dejar atrás mis ojos físicos y tocar mi corazón. Y desde el corazón hacer las cosas. No darle importancia a lo que los ojos físicos muestran. Porque siempre nos puede mostrar un engaño. Aunque sea muy bonito, ¿sí? Esto es un engaño. Y hay tantos y tantos documentales, videos, investigaciones, que tú ves así a un niño y confías en él. Hoy en día hay tantos fraudes y estafas porque nos dejamos llevar por una supuesta apariencia confiable. El curso no te dice confía en las apariencias. Los cuerpos son apariencias. Dice confía en tu hermano, no en su cuerpo, en su espíritu. Es diferente. Entender el tema de la confianza en el curso de milagros implica salirnos de nuestra visión física. Dios confía en ti, no por lo que haces, sino por lo que eres. Entonces, yo le puedo decir a un niño, confío en ti, no por lo que estás haciendo, sino porque tú eres el amor. Por eso confío en ti. Y si radica mi confianza en ello, no importa que haga el niño. Lo que importa es que siempre lo voy a amar. La confianza es un acto de amor. Es lo que quiero decir. Entonces, confiar en mis hermanos implica amarlos. No amar a su cuerpo. No amar a sus acciones. Es sí amar su esencia. Entonces, tú me estás viendo en este momento con esta imagen. ¿Tú confías en mí? Te digo, ¿me das un dulce? ¿Me das un dulce? Dame un dulce. ¿Sí? Un dulce, un dulce. Quiero un dulce, quiero un dulce. Dame un dulce. Un dulce, sí, sí, sí. Dame un dulce. Y ahora, ¿confiarías en mí así? Dame un dulce. Quiero un dulce. Órale, dame un dulce. Un dulce, quiero un dulce. Dame un dulce. Tal vez no. No, porque tú te riges por las apariencias. Entonces, el niño parece dulce y el adulto parece agresivo. Parece otra cosa. Nos dejamos llevar por las apariencias. Por eso no avanzamos en nuestra práctica del perdón. Porque la apariencia lo es todo. Y esa es una enseñanza del ego. Entonces, necesitamos hacer una revisión de nuestras creencias. En qué es en lo que confiamos. Porque esto es la base de las estafas. Todas las estafas radican en haber confiado en apariencias. Y hay mucha estafa dentro del camino espiritual. Hay muchos maestros espirituales, entre comillas. Que dan una apariencia de pulcritud, de paz. Y cuando te das cuenta que se quitan el disfraz, de ahí no hay nada. Te llevaste por las apariencias. Hay mucha gente que sabe utilizar muy bien las apariencias para poder venderte algo. No importa qué. Algo te venden. Te quieren vender algo. Y eso es justo el tema por lo cual nosotros desconfiamos por las apariencias. Entonces, confiar es trascender las apariencias. No te quedes con lo que tus ojos ven. Si tienes duda, pregunta al Espíritu Santo. ¿Qué debo ver en mi hermano? Eso es lo que yo he hecho. A mí me han hablado de maestros buenísimos. Es que ese maestro no sabe. Ese es maravilloso. Esa persona también. Y yo, bueno, muchas gracias. No, lo tienes que conocernos. Muy bien. Y ya cuando lo conozco, veo en muchas ocasiones esa máscara cayéndose. Y digo, pues sí, es mi propia máscara, por supuesto. Es mi propia máscara proyectada allí. Efectivamente. Pero ahora quiero ver en mi hermano, no su máscara, quiero ver su espíritu. Y ahí es cuando vuelve otra vez la paz y puedo confiar en él. Entonces, yo no puedo confiar en los actos de la gente porque no tiene sentido hacerlo. Pero sí puedo confiar en el espíritu de mis hermanos porque ahí radica verdaderamente la confianza, no en otro lugar. Ay, puedo agarrar el bigote. Me lo quiero agarrar.